Consumir preferentemente en tabletas, smartphones y otros dispositivos web. Hola, ¿es esto el futuro? Sí, el de los parados y las preferentes. ¿Es verdad que ahora los coches vuelan? Los alemanes, pero solo por autopista. ¿Y el combustible es biodegradable? ¿Biodegradable? Más bien diría desagradable. Aquí, por ganar pasta, son capaces de envenenar a su madre. Doc, creo que no me voy a cambiar de coche. Ni yo, Marty, ni yo. Ojalá tuviera yo uno de esos. ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! CC por Antarctica Films Argentina